El Instituto de Educación Secundaria García Lorca, ubicado en la barriada del Saladillo, está de enhorabuena. El motivo, que ha sido declarado oficialmente centro bilingüe. Así lo publica hoy el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, que da a conocer el listado de nuevos centros bilingües públicos de la comunidad autónoma, de cara al próximo curso 2016-2017. El Instituto García Lorca, que hace un par de años precisamente fue objeto de mejoras por parte de la Junta dentro del denominado Plan Ola y que además alberga también desde entonces el nuevo ciclo formativo de grado superior infantil y que ha puesto en marcha también nuevos programas educativos.